Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Hacke al Chef Hola, ¿qué tal? Comenzamos la temporada de Hacke al Chef y hoy hemos querido hacerlo a lo bestia con el coche más vendido en España, el coche eléctrico este nuevo Renault Zoe un coche hace 400 kilómetros de energía cargándolo solo una vez y hoy vamos a hacer la prueba escuchad, no sirve nada, ¿verdad? está encendido, a veces antes haciendo la prueba se me ha olvidado pero mirad, ¿eh? no, se escucha absolutamente nada, indicaciones y nos vamos ahora en el nuevo Renault Zoe, sin ruidos, escuchad en busca de Juanillo hoy grabamos en la favorita, dos recetazas para que podáis disfrutar en vuestra casa con unas recetas súper sencillas Grupo de Santiago, sigue con nosotros, desde aquí le damos nuestras gracias y nuestras enhorabuenas porque van a triunfar también como Hacke al Chef y nos vemos en la favorita, en el nuevo Renault Zoe ¡Ah! que es automático ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos una temporada más a Hacke al Chef como veis, este año nos hemos propuesto ir un poquito por toda la provincia de Burgos a los mejores restaurantes para conocer a los mejores restauradores y así que vamos a cocinar que nos hagan sus propias recetas, las que tienen más fama en alguno tendremos duelos así que no os lo perdáis que a partir de hoy todos los lunes a esta hora estaremos aquí en Hacke al Chef y hoy nos hemos venido para comenzar la temporada a la cocina de uno de los pequeños cocineros de Burgos de los más pequeñitos que es Juanillo Juanito, Juanito, Guarillo, Juan ¡Muy buena! Sí, sí, grande por dentro ¿Qué tal estás? Bien, muy bien Puedes pasar a tu lado porque venimos a cocinar Sí Me hace falta un ayudante Yo te voy a ayudar, yo soy tu pinche Tú eres mi bro ¡Ah, vale, perfecto! Bobada, San Parter Bueno, antes de comenzar a cocinar sí que me gustaría saber a toda la gente que nos ve un poquito cómo es la cocina de aquí, de La Favorita ¿Cómo es vuestra cocina? Hombre, es una cocina muy... Pequeña Sí, pequeña Muy tradicional Pequeñita también, tradicional Muy tradicional Utilizamos mucho la parrilla mucho el producto y bueno, siempre damos alguna pincelada un poco a algo moderno bueno, algo moderno algo más diferente y tal realizamos mucho ahora a empezar la temporada de las setas pues las setas O sea, producto Producto, la verdad Y además de temporada que es lo que cuesta conseguir y bueno, tienen precios muy duros Claro, porque por ejemplo aquí vemos que los primeros boletos los primeros perros chicos de la temporada los tenéis antes que nadie Sí Esos son buenos contactos Algunas setas ya hemos cogido ya Ah, ¿sí? Sí, una cantarelus ya hemos traído ya y ahora pues yo creo que en 20 días 15-20 días empezarán los boletos y los níscalos y todo por aquí, por la comarca Sí, con esas tormentas que hubo a finales de agosto esas ya sabes que dan mucha vida y en 20 días hay que recoger En 20 días empezamos ya a fuego ya con las setas Ah, me encanta porque yo creo que son productos que se dejan trabajar de mil formas y colores La favorita también presente mucho en concurso alguno nacional que hemos ganado, ¿no? Sí, alguno también en 2013 y luego tal Edmes también Bueno, y hemos sido cinco veces finalistas ahí en Valladolid Bueno, Belló y otros 50 más pero bueno entre 50 de toda España pues tampoco está mal No, no Está muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien Si es que una lista en el conjunto nacional de pinchos yo creo que es de quizás el sombrero La verdad es que conoces mucha gente y conoces muchas formas de pensar de cocina diferentes y tal la verdad que es muy divertido La verdad es que nos juntamos gente que enseguida nos acoplamos Yo creo que tú te acoplarías también con nosotros enseguida Hombre, ya está muchos años que además se aprende mucho y vamos a ir también a las ferias a San Sebastián a Madrid, Fusión etcétera, etcétera que ahí también se ve la novedad, ¿no? A ti lo que sea todo salir de casa te encanta No, no te creas ya cada vez menos ¿eh? Sí, se hace mayor Pero creo que hay que salir Ah, vale, vale Y este año de más en HackeH vamos a salir mucho Bueno, comida tradicional moderna y de producto ¿se podría definir así? Sí, la verdad que sí Y bueno tampoco la gente tampoco nos exige cosas pero tampoco nos... Espíritus Siempre hay alguien por aquí El espíritu de la favorita Sí, sí Ha sido alguien No, luego la verdad que la gente también tenemos una clientela muy agradecida y le gusta mucho lo que hacemos y las exigencias son buenas pero más nos exigen más el tema que es la calidad Pues calidad eso es lo más importante así que yo quiero que en HackeH una plancha una vinagreta de tomate y almeja y la verdad que está muy bien a la gente le gusta y es muy divertido Pues vamos allá y queda a tope Yo soy tu pinche como hemos dicho antes tú eres mi bro y te vamos dando Eso es bueno lo que yo voy a empezar es abriendo las almejas y tú picándome cuatro o cinco gambas Ábrete ¿Cómo lo quieres? ¿Me tendrás que decir cómo los quieres? No, a tu gusto ¿Es para una vinagreta o para qué es? Eso es Pórtale cuatro Mira, te has dejado ahí un... Vaya En cuatro, venga Taz, taz Taz, taz Amar a los bomberos ¿Cómo andas de manguera? De manguera andamos bien Mira, vamos al primer consejo de la temporada Como veis cuando ocurre eso en casa simplemente hay que taparlo Con una tapa, con un paño Nunca echéis agua Nunca lo llevéis a una fuente de agua porque ese fuego se va a convertir en cuatro Entonces lo mejor es estar tranquilos No pasa absolutamente nada Se tapa y fuera Y si huele a chamuscado es que a Susana le hemos... Le ha quemado los pelillos del sobaco Bueno, ahora A la vez que se van haciendo las gambas metemos en la plancha, ¿no? Este salto que hace el espárrago es por el agua El agua que tiene, ¿no? Sí Le vamos a marcar solo por un lado ¿Por qué? Para que no se ablande Si le da además de calor como ya están preparados ya están cocidos Como ya están cocidos lo único que vamos a conseguir es que si le das por los dos lados Sí Se quede muy blando, muy blando, muy blando Entonces para lo que es el tema de sabor y un poco de textura pues la verdad es que queda un poco mal Vale, ¿se podría hacer también con triguero crudo? Sí, sí, sí Buenísimo también, ¿no? Con triguero también Por lo que estamos viendo es una receta muy sencilla La gamba en un minuto, minuto y medio ya se ha abierto El angostino un minuto también Pásame el tomate, señor ayudante Tomatito Ahora también de la huerta de Burgos que está muy bien Fijaros otra vez Fuego, no pasa nada Se retira el fuego y ya está Esto en casa con las eléctricas ya es complejo No suele salir, ¿no? Me cuesta trabajar a mí con las eléctricas Hombre, yo creo que es que donde esté el fuego de toda la vida Dame un poco el tomillo y el vinagre Tomillo, vinagre No, aquel vinagre Tomillo, el vinagre de toda la vida Vamos a ir recopetulando Hemos marcado la almeja Hemos marcado el langostino, la gamba Directamente ahí hemos echado el tomate Ahí salteándolo ahora un poquito Y le hemos metido ya el vinagre Mientras tanto tenemos el espárrago en la plancha Solo por un lado Solo por un lado Para que no se ablande Y tengamos el crunch Típico de, tan bueno Del espárrago De Navarra en este caso O de Tolosa, porque tú lo sabes Todo lo sabes ¿No? Fijaros que bien, que pinta más rica tiene Buenísimo Ahora si le echas así un poquito de sal de poza Con eso nos valdría Ni vinagreta ni leches, ¿eh Juan y yo? También vale Con tomate De las merindades O de Medina Madre mía Qué primer plato Con cinco minutos Que nos hemos currado Porque yo también he ayudado, ¿eh? Entonces que si no... Fíjate, lo mejor del plato ha sido El tamaño justo del langostino ¿Eh? Sí, el corte Se le ve redondo Es perfecto, ¿no? Es muy perfecto Y la verdad que con el taco justo Para que no salga de más de por dentro Bueno Hay los efluvios del vinagre La verdad que está es un plato muy bonito Y es que además es un plato muy bonito Vale para trigueros Si puede alguna cosilla también Tema de calamar o algo También funciona bien ¿Ya estaría? Ese sí Ah, ya está Pues mira Primer plato En sal ¿Cómo lo llamamos? ¿Espárrago con vinagreta de almeja? Con vinagreta de almeja Y langostino Pedazo de plato Para abrir la temporada de hack al chef Que no está nada mal Disfruten Vamos ya con el segundo plato Uy, que se me va la pinza ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, vamos a hacer otro fresquito Porque todavía no nos ha llegado el otoño Ni en invierno Entonces yo creo que el tema de ensaladas Con frutas está muy de moda Es muy fresco Y además de cara entre plato y plato fuerte Yo creo que hasta nos da frescura Y nos quita grasas Sí, y de entrante también vale También Y a veces se queda A veces es como una ensalada Pero también puede valer hasta como postre También Porque a veces los vinagres Y los agríos también de postre Cada vez se lleva más Sienta mejor Y luego depende Cada uno como nos guste A mí me gustan mucho Los temas ácidos me encantan Me sientan bien Y los dulces algo menos Pero bueno Hasta el picante también con dulce Viene con frutas Viene muy bien La piña con picantito Está muy rica también O del picante con chocolate También He probado unas tabletas de chocolate picante Eso está Está bueno La primera vez que lo pruebas Y dices ¿Qué es esto? Pero luego se acostuma al cerebro Sí Y como que está muy rico Además que no Aunque mucho que pique No llega a picar como una guindilla Como si fuera algo rioja No tiene un toquecito Bueno, pues como hemos llamado A este postre Perdón Esto es una ensalada Un entrante Una ensalada La verdad que hemos hecho Con queso feta Hemos cogido menta Un poco sal Y he cogido una sandía Que es ofetamina Que está muy rico también Viste el ángel de joven, ¿no? Hoy como estoy de chistes Sí, te lo he comentado Sí, de verdad Pero yo iré cortando Tú lo vas colocando No, no, no ¿Qué quieres? ¿Cortar tú lo coloco yo? Yo qué sé No, no vas te colocándolo tú Venga Simplemente por la postura que tenemos Y no la chica en la cama se enfada Oye, vaya pedazo Creía cuando lo he visto ahí Desde la entrada a la favorita Digo, vaya atún ¿Tiene este hombre? Oye, también ¿Verdad? Porque el buen atún Ahora también está por lado Ya no También, también Eh Suele ser un poco más antes, ¿eh? Suele ser para mayo Sí, pero este yo creo que te ha quedado mal Ah Ahora queda mejor Mmm Mmm A ver cómo queda luego Mira, voy a ponerlo Ponme un ese aquí Que lo voy a colocar, venga Eh, cojole A ver Dirá la gente ¿Pero para qué lo coge con la mano Y luego con la pinza? Venga Porque se le va la pinza Me da va, ¿eh? Mira, podemos hacer un Este plato Juan y yo Que estás haciendo ahora Nos serviría perfectamente Para hacer un Un trampantojo De sushi De atún De sushi, ¿no? Claro Se me ocurre, ¿eh? Ah, tienes maña, ¿eh? ¿Dices? Yo creo que sí Son cinco temporadas, ¿eh? Sí, algo habrás aprendido Poco Cuando sale fuera de casa Eso He aprendido también a hacer las chorradas esas que hacéis cuando ponéis la salsa Que hacéis así y luego ¡tras! Y esas cosas también Carpacho de sandía Esa me sobra ¿No? Vale Lo dejaremos aquí Vale, ahora Aprovecha Oye, es muy buena, ¿eh? Sí, está buena Está muy buena No, luego ya iremos poniendo un poco el queso Yo hice una cosquilla muy sencilla Qué idea más fácil Es verdad, muy sencilla Aquí le podríamos meter otro tipo de queso Uno de Burgos también Sí, también También vendría bien Sí, también También vendría bien Está un poco curado El queso de Burgos, el fresco, le va muy bien también No sé si se digo yo Hombre, hay más casos de Burgos también Sí, pero bueno, el queso de Burgos es el fresco Ah, bueno Menta Menta Y nos deja cogerla Bueno La menta ¿Le va a proporcionar también esa frescura, no? Al plato Sí Lo que hemos hecho es una vinagreta Con un poco miel Ah Con menta Con vinagre Aceite ¿Vinagre normal o le metes uno de...? Hemos metido un vinagre de Jerez Porque también ahora se llevan mucho Mira, eso lo aprendimos en una feria Que estuvimos el año pasado Se llevan mucho los vinagres afrutados O sea, con zambuesas y cosas así, ¿no? Bueno, pero esas cosas son un poco ya Yo creo que un poco más personalizadas Cada uno nos gusta Aunque estén bien hechas Nos gusta hacerlas en casa Porque en el cada uno tenemos un gusto De una forma de hacer las cosas Vale Le damos un poquito Qué pinta Fíjate qué bobada de plato Y qué bonita Y qué bonita Y sobre todo qué bueno Porque esos... Ha quedado perfecto Todos estos mezclados Estos habores mezclados Yo creo que le hacen un plato también Muy de ahora Muy para ahora Para este final de septiembre Para todo el año Pero más que como la sandía de temporada Yo creo que hay que utilizar los productos en temporada Lo que nos hemos acostumbrado es a comer todo el año Entonces ya no... No apreciamos los productos Pues hemos hecho ahora dos platos para comer Pero ahora toca pues un poquito más tarde, ¿no? Que hay que seguir comiendo Y una buena cena Como decía Ana Botella Al presidente Al presidente Cuando estaba en la Moncloa ¡Josemari! ¡A cenar! Vamos con otro plato Que corra el aire ahora, ¿eh, Juan? Que corra el aire Sí, sí, le voy a dar el aire Bueno, nos hemos venido ahora en otra zona de la cocina Del restaurante La Favorita Porque si tiene éxito también es la parrilla Aquí, ¿no? Y un sitio con parrilla En el centro histórico de una ciudad Pocas La verdad que sí Luego es que la base de esta casa es la parrilla Aquí sale el 80% del producto de esta casa Se hace en la parrilla Y aquí utilizamos Bueno, tenemos dos parrillas Una más grande, otra más pequeña Eh... Se podemos utilizar muchas formas de trabajo En este caso utilizamos este colador ¿Para qué? Aquí se podemos hacer las verduras, los guisantes Ay, qué idea más buena Y ahora, hoy, por primicia Vamos a hacer unos espaguetis de calamar ¿Ahí? Aquí ¿No lo has hecho nunca? Nunca O sea, que si sale el mar va a salir directo Viene la tela aquí y nos haces un plato que no has hecho nunca Claro Bueno, bueno, a eso me gusta el riesgo Oye, ¿los valientes dónde están? Aquí, es verdad ¿Qué pasa? Los valientes te iba a decir yo que hay muchos en la cárcel No, en la cárcel no, yo iba a decir que hay un cementerio También, también, es verdad Bueno, entonces, ¿qué plato nos vas a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es una base Vamos a preparar una base al fondo de una salsa de pescado No es una salsa verde, es una salsa de pescado Cuéntame cómo, todo lo es secreto Eso es, lo que utilizamos es Cogemos una olla a presión Metemos las cabezas del rape Metemos aceite Metemos un poco de pimentón Un poco de pimienta Metemos unos ajos Le echamos vino blanco Un poquitín de vinagre Y le ponemos al ras de las cabezas Si tenemos... ¿Agua, no? Sí, sí, agua Agua también Claro, bueno, tienes razón Echamos el agua justo al ras de las cabezas No más, sino para que el producto salga La salsa salga con consistencia ¿Ni verdura ni nada? Nada, nada Con eso mismo Eso lo metemos 25 minutos Sacamos una salsa súper reducida Y con unos sabores impresionantes Eso mismo lo ligamos Con un poquitín de harina Con un poquitín de harina No hace falta mucho Y con esto hemos preparado una base Que utilizaremos para los espaguetis Vale, vale Perfecto Echamos haciéndole Vamos a echar un poco de aceite Para que no nos pegue mucho Ya ves cómo queda No la había visto nunca El sabor del carbón de la leña buena El sabor... Yo soy un fan de la parrilla Yo nací en una familia que todos asaban la parrilla Hacía el cordero al burdunchi La leña de roble, de encina se ha utilizado toda la vida El carbón toda la vida Decía mi padre La viña toda la vida para hacer las chuletillas Decía mi padre En la parrilla no sale nada malo Nada malo Nada Pero la parrilla tiene una cosa La parrilla es la verdad y la mentira Porque la parrilla lo que tiene bueno Es que si el producto es la leche Lo mejor Te lo deja acojonante Y si el producto no es como tiene que ser Te saca el defecto Y no le puedes cubrir con nada No, no Con salsa Con nada Con nada, con nada Con nada ¿Qué hay de mito de esa frase que decían Que cuando el solomillo en los restaurantes Antes te los ponían con mucha salsa de pimienta Eso es que era malo, ¿no? No No El solomillo bueno no tiene que tener nada, ¿no? Eso son modas Como toda la vida Yo el solomillo con un poquito sal me vale Eso son modas como toda la vida Eso en su día La salsa roquefort funcionaba muy bien La salsa de Oporto muy bien Todo con foa, con tal Luego vino el boletus Todo con foa, todo con boletus Ahora de repente nos hemos vuelto muy asiáticos todos Ahora estamos muy asiáticos, es verdad, es verdad Mañana, pues vete a saber Igual volvemos otra vez a la comida del pueblo Ojalá No, ojalá, no Volveremos, volveremos Ojalá, ojalá Volveremos porque no todo el mundo lo cocina Es verdad, es verdad Esa es la pena Pues nada, ¿vamos a tener ahí tres minutitos? Sí Igual con algo menos también A la brasa los espaguetis de calamar Y enseguida en plata ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? Sí ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor ¿Algo calentito? Que sea fresquito Pues no se hable más ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno Visítanos Taberna Urbana, la favorita Tu favorita Pues ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos ya Iremos montando ya Cuando queráis Cuando tú mandas, tú mandas Lo primero la salsa La reducción de ese hueso Eso es De rape que a mí me da que ha metido algo Alguno más Un rodaballo igual, ¿no? Eh, no Porque yo los rodaballos los vendo entero Ya, pero cuando el cliente deja las espinas No las coges luego No Soy un tío elegante yo No me ha hecho falta el día de hoy ¿En casa sí valdría? En casa, en casa vale todo Uy Es una broma, estamos de broma Bueno, tenemos ahí la base De ese jugo Concentrado de pescado de rape Eso es Encima de los espaguetis de calamar Espaguetis de calamar Uy, qué pinta tiene Se los vamos a probar Madre mía Calamar normal, chipirón de toda la vida No, no, calamar, calamar Calamar, calamar Calamar, calamar Cortado finamente Limpio Fresco ¿Eh? Ay, cómo huele ya a esa brasa Tenemos un poquitín de sal Un culín Pero un culín, ¿eh? Menuda creación Espagueti de calamares A la brasa Con crema De rape Ahí te he visto Mira que me acuerdo yo de ese día Cuando Chicote y Berasategui Te dieron el premio Al mejor bocadillo nacional De autores Que día más bonito Buah, la señora Te recuerdo Por una puñetera anchora Y mira la que le das Sí Pero al día es muy gorda Porque me fui un lunes Y llegué un jueves aquí Ay, eso no vamos a ver ¿Cuándo vas a venir? Y digo, yo no te llamo Claro Venga más que no me dieron Un millón de euros Pero que todavía no volvía ya Pero nada, oye Que ganar un premio así Es importante, ¿eh? Sí Marca, marca para Una vida, ¿eh? Marca Aunque han pasado muchos años Lo sigues contando Y la gente dice Coño, gana un concurso En el Madrid Fusión y tal Y yo digo, pa Eso no lo hace cualquiera Y tal Pues es verdad Pero sigue marcando Tengo un recuerdo muy bonito De aquel día Bueno, nos está quedando Un programa bastante diferente En lo que a platos se refiere Hemos tocado muchos palos Hay que hacer un postre Claro Si te has fijado Lo que he hecho es He utilizado la parrilla Para cocinar La parrilla siempre Se ha utilizado para cocinar Es el primer fuego Que existió en el mundo Entonces Para que la gente no sepa Que solo se hace morcilla Y chuletillas Y costilla Y pescaos Pues hemos cocinado un poquito Hemos hecho unos palamares Hemos hecho una salsa y tal Y hemos rematado ahora Con un postre Ahora con un merocotón de temporada Que lo que hemos puesto Ha sido en un Anda Se ha quedado caramelizado Hemos conocido Hemos conocido una almíbar Hemos dejado caramelizado ¿Eso es de calanda por lo menos? ¿Eh? ¿Eso es de calanda? Siempre, claro Pues tienes un ojo macho Para todo Es que se le ve Del bueno Del bueno Del bueno Entonces hemos cogido Una sartén agujereada Para que entre en los humos Y caramel Le dice Eso no se compra No, eso no se compra Esto cada uno Tenemos nuestras mañas Yo en la parrilla Es que yo soy un fan De la parrilla Entonces Yo en la parrilla Siempre estoy dando vueltas Para inventar alguna cosilla Para trabajar algo Para hacer algo Entonces vamos a utilizar el helado Vamos a utilizar el melocotón De una almíbar Que le hemos puesto En la parrilla ¿Cómo que a la parrilla? ¿Has dicho que era de calanda? Ya, pero le hemos cocinado Hemos preparado una almíbar Ah, vale, vale Primero hay que cocinarle Y luego lo que hemos hecho Es una reducción de vino De la ribera No decimos la marca O si quiere sí ¿A fiar de silo? Sí, claro Fiar de silo Hombre, está con nosotros También Sí ¿Cuando al vino es bueno Hay que ver? Que soy un poco golfo Y bueno Voy a preparar un poco Antes que se nos estropee el helado Un helado de la marca que quieras ¿De qué? De la marca Ya, pero ¿de qué? De vainilla Vale Vamos a ponerle así ¿Ya has visto cómo queda la reducción? Mmm, qué cremosidad Y la verdad porque Es como el caramelo La misma textura, ¿no? Sí, le hemos dejado reducir un rato Para utilizar todo este vino Para hacer esta salsa Hemos utilizado Una botella un poco larga Así Vamos a cambiar Aquí un helado de queso También iría de maravilla También A ver, en la cocina Siempre que tú hagas un plato Siempre viene alguien Lo puede mejorar O le puede dar una vuelta Eso es lo bueno Que es infinita Aunque la base sea Para todo el mundo igual Es infinita A mí me gusta decir siempre Porque veo que Hay muchas posibilidades Entonces yo probé El helado de queso Hace unos años En un pueblo Camino a Santander Y me pareció el mejor helado Que he comido en mi vida Claro ¿Sabes? Que además hay muy buenos Sobaos en ese pueblo Para más Y mira, ha quedado Pues entre los colores Amarillo, rojo Y el avainillado Ha quedado muy bonito Y una presentación bonita Precioso el plato Melocotón A la parrilla Con reducción de sillar De silos Y helado Al gusto Al gusto Hay muy buena Pues Juanillo Vaya programa Para abrir boca Y empezar la temporada Yo creo que no ha estado Nada mal Cuatro platazos Que te has sacado de la manga Sí Lo hemos pasado bien Yo sí, ¿verdad? Volveremos Digo yo Cuando quiera A más que me gustan los retos Sí, porque luego el día Está toda la semana Diciendo qué hago, qué hago, qué hago Llega el día del programa De la grabación Y ninguno de lo que había pensado Hace Es verdad Siempre me pasa Es que no hay que pensar Cuando uno se levanta Dice esto, esto y esto Y punto Sí, así es Juan, muchísimas gracias Que ha sido un placer Y nos has dado jaque a todos Gracias Gracias, Juanillo A ti Y a vosotros deciros Que la semana que viene Seguiremos aquí en Jaque el Chef Siempre con el cuchillo Entre los dientes Chao, pescado Adiós Adiós